Bienvenidos, bienvenidos, pase lo bonito Recuerden mis amigos, detrás del escenario tenemos ricas de cheladas Mirad, no se me suelen, no se me suelen En los temas que vamos grabando, se llama Pase y topo adelante Muchachas y muchachos vengan a disfrutar Este ritmo es amoroso, esta sensación Estamos contentos con ganas de bailar Toma su bolivito, bailando así para dar Pase y topo adelante Pase y topo adelante Hagan su suelo Pero el que es loco, moviendo en fuertes Hay que moverlas Sin dudas y cabreras Hay que estar en su espalda Muchachas y muchachos vengan a disfrutar Este ritmo es amoroso, esta sensación ¡Muah! Hagan su sol ¡Muah! Muah! En sus temas que van a disfrutar A la gente En su espalda Y en su espalda Para el estil Hagan su Tardo Pero el que es loco Todo el que es loco Por el que es loco Es loco Hay que moverlas Sin dudas Sin dudas ¡Muah! En los temas Están Muah! ¡Muah! 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 Música Música